Yo me enfermé hace cuatro meses y desde entonces yo no pude trabajar. Es la realidad de cientos de trabajadores al volante que lloraron lágrimas de sangre con la pandemia, pero ya no más. Y por la primera vez vemos una decisión definitiva. Después de una lucha judicial, una jueza federal falló a favor de los conductores de transporte público por aplicaciones en Nueva York. Ahora pueden optar por el beneficio de desempleo sin importar las causas por las que no hayan podido seguir trabajando. Los conductores están contentos. Esa es una gran victoria porque saca a uno de la incertidumbre de que si tú te enfermas o se te presenta cualquier problema, no puedes trabajar porque uno tiene acceso a la colecta porque antes íbamos excluidos de ese beneficio. A través de un comunicado, la compañía Uber nos dijo luchamos para que los trabajadores recibieran beneficios de desempleo en el paquete de estímulo económico. Nosotros proporcionamos toda la información al Departamento de Trabajo de Nueva York para que les dieran a los empleados independientes la ayuda financiera y continuaremos luchando para que todos obtengan ese apoyo. La decisión beneficiará a decenas de miles de conductores que ahora podrán acceder a más de 500 dólares semanales como compensación por desempleo. Es una muy buena noticia. Esperamos que todos puedan aprovecharla y seguir para adelante. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York también reaccionó diciendo que estamos revisando la decisión y consideraremos todas las opciones. Sin embargo, el Departamento de Trabajo está asignando beneficios a conductores de transporte público por aplicaciones de Nueva York y está comprometido a seguirlo haciendo. Sí, me parece muy buena la idea de que nos ayuden porque nosotros estamos... en este tiempo nos quedamos sin trabajo y pues es lo único que estamos pudiendo hacer.